Hola, buenas noches. Así es. Esta noche hablaremos de Silvestre Antonio Guzmán Fernández, expresidente constitucional de la República durante el cuatrenio 1978-1982. Nacido en la mañana del domingo 12 de febrero de 1911 en la ciudad de La Vega. Veamos su historia. Don Antonio era hijo de los esposos Silvestre Guzmán Pérez y Jimena Fernández de Castro. En su ciudad natal, realizó sus estudios primarios, secundarios y comerciales. Más tarde, llevó a cabo sus estudios autodidácticos y prácticas de agronomía en los estados de Florida y California. Su responsabilidad y rectitud le llevaron a ocupar a la temprana edad de 18 años la gerencia de la Curacao Trading Company en Santiago y otras ciudades. Se casó el 28 de octubre de 1939 con doña René Clán de Guzmán, con quien procreó a dos de sus hijos. Iván Guzmán Clán, nacido el 22 de julio de 1944, el cual falleció trágicamente en un accidente automovilístico el 15 de mayo de 1970, y la segunda hija, Sonia Guzmán Clán, nacida el 31 de octubre de 1946. Fue designado secretario de Estado de Agricultura en el gobierno de Juan Bosch, entrando así de lleno y por la puerta grande al quehacer político dominicano. Su presencia ciudadana tuvo un enorme reconocimiento en abril de 1965 en lo que se llamó la Fórmula Guzmán, mediante la cual le fue ofrecida la presidencia provisional de la República, la cual rechazó por su formación civilista y democrática. En 1977, el PRD lo escogió como candidato a la presidencia, resultando electo en las elecciones generales de mayo de 1978. El presidente Guzmán se suicidó en su despacho el 4 de julio de 1982, faltando 43 días para terminar su mandato. La antigua avenida privada del sector Bellavista fue renombrada presidente Antonio Guzmán. Una de las causas de su suicidio se debe a los rumores de actos de corrupción en su gestión, en los que supuestamente habrían incurrido algunos de sus funcionarios de mayor confianza, entre ellos su propia hija. También se afirma que el presidente electo, Salvador Jorge Blanco, lo asediaba advirtiéndole de que tan pronto se produjera el traspaso de mando, él sería objeto de un proceso judicial por haber permitido irregularidades administrativas durante su gestión de gobierno. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba isdongra1 y al correo historiaDG, arroba noticiasSIN.com. Buenas noches.